GT Arcade y GT Arcade Creator Team Amigos de la nominación, ¿cómo se encuentran día martes y tu cuerpo lo sabe? Noticias de la semana Y estoy sorprendido porque esta semana las noticias de la semana Están bastante cargaditas, están bastante gorditas la verdad Así que vamos a partir inmediatamente con las noticias De por qué la versión de Sea pone inmediatamente al Kiki de Zorri como imagen Antes que siquiera empiece el mantenimiento Tenemos primero el banner de esta semana que va a ser Defteros de Géminis Si quieren saber más sobre Defteros tengo mi video de análisis de un minuto Junto con otro contenido relevante sobre él Voy a dejar el link en la descripción del video Por si te interesa saber más sobre Defteros de Géminis Aparte de eso vamos a tener un preview del tercer aniversario Esto ya lo tuvimos el año pasado Cuando empezaban a mostrar imágenes sobre eventos y cosas así Seguramente va a ser algo parecido lo que tendremos ahora Y vamos a tener también doble login diario y rebate Rebate me refiero, yo lo entiendo como cupones Así que seguramente vamos a tener también doble cupones Ojo muchachos que para los que compran este tipo de cosas Si tienes todavía algún, vamos a, vamos acá mejor Si en la parte de los cupones aún tienes algún x2 activado Y llega la activación de nuevamente el x2 De que se supone debería ser Es lo que yo entiendo No se acumulan los x2 Simplemente los anteriores los pierdes Y se reemplazan por los de que vendrían ahora Entonces si es que quieres seguir aprovechando el x2 Y puedes comprar algo hoy día Antes del mantenimiento Yo lo haría, yo lo haría la verdad Para que cuando vuelva el mantenimiento Se vuelva a activar el x2 Repito, yo lo que dice rebate Lo entiendo como doble de cupones Pero no estoy 100% seguro Vamos a tener una nueva edición del gato de la fortuna Ya era sabido que iba a llegar la próxima semana Lo cual te servirá para prepararte con todo Para la llegada de Oneiros Que por cierto, fue anunciado que va a llegar a duelo sagrado Desde mañana vamos a tener al dios Oneiros en duelo sagrado Y va a durar dos semanas Este, su llegada a global Eso significa que sale la próxima semana Yo sigo diciendo que no lo creo Creo que va a salir dentro de dos semanas más Así que estate atento También vamos a tener dos eventos Si no me equivoco que son del evento de Contra Para ya finalizar esta colaboración El Gunslinger Request Y Light Up Hope Ambos eventos van a llegar No juntos, con un día de diferencia uno del otro Pero por los nombres Asumo que son eventos de la colaboración de Contra Porque bueno, tienen nombre de eso Sin embargo, no hay eventos pasados Que yo recuerde que tuvieran esos nombres Así que no son eventos que se han repetido antes Vamos a tener una nueva edición de la prueba del botín Y yo realmente espero de una vez Que ya saquen estos cosmos horribles Ladón y Tebas Y traigan cosas interesantes Yo sigo esperando mi Muérdago doble velocidad Espero que ahora si llegue Porque Muérdago es el cosmo del momento Para la asquerosa curación Y para toda la gente asquerosa me incluyo Que quiere jugar con equipo full curación Así que Muérdago te estoy esperando baby También hay un evento que se llama Realm of Spring Y la verdad no hay ningún evento que se llame así Sin embargo, sin embargo muchachos La skin de Persephone se llama efectivamente así Realm of Blah 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 Bueno, ya saben como se llama Me cuesta pronunciar esta madre Así que será algún evento relacionado con Obtener la skin de Persephone Podría ser algo de tarjeta de bingo Bueno, aunque no fue anunciada aquí la tarjeta de bingo Realmente algún equipo bendición de ¿Cómo se llama? Libro de la impotencia Puede ser, puede ser Así que la skin de Persephone estaría volviendo Y junto con todo lo anunciado Los dos eventos más importantes a mi parecer anunciados Ahora, primero el PvP Melee Que va a ser la edición de aniversario Eso significa que nuevamente El pobre indefenso Totalmente Bilipendeado pastelito Va a volver Este pobre pastel Que lo único que quiere muchachos Es celebrar el aniversario Quiere celebrar con todos nosotros Y ustedes que hacen? Lo golpean Lo pisotean Le hacen daño Pero fíjense Hasta el perro Está indignado Perro de mierda Solamente ladra cuando yo grabo Cuando no grabo muchachos El perro duerme Y se está callado ¿Cómo te odio? Perro Concha Bueno, la cosa es Que el pastelito Vuelve al PvP Melee Y por favor Trátenlo bien No lo golpeen Como los dos años anteriores Porque Nuevamente El pobre pastel Va a sufrir Pero El otro evento importante Que se viene Y este es un evento Que no lo hemos tenido Por un año entero Es la reparación De El muro Dimensional Este evento Que ustedes ven acá Donde Se dedican a farmear Ya sean Ruinas épicas En dimensión En titanes En altar Etc Y obtienen Ítems Y con esos ítems Los pueden convertir En esas llaves Tuerca Que Ven ahí en pantalla Y con eso Las van usando Para reparar La grieta Dimensional Y van obteniendo Completas Del puzzle Y van obteniendo Ítems Esta imagen Es del año Pasado Había buenos premios Si no me equivoco En ese evento Creo que si había Premios muy interesantes Así que Esperemos que se mantenga Igual Y bueno Si podamos disfrutar De los premios Rikinos Por ahora El aniversario El premio del aniversario No se ve mal Doble cupones Doble recompensas De login El PPP Pastelito La grieta Dimensional Y faltan todavía Algunas otras cosas Que anunciar Y con eso Bueno Creo que ya Cubrimos todo Lo que dice Las notas El parche Pero Nos falta La sección Favorita De los niños Que ven El canal De 66 Las preguntas GT Arcade Hola Pregunta GT Arcade Porque volvemos A una sola pregunta Ahí está Vamos a ver Lo que dice Pegaso Se unirá A las invocaciones Avanzadas Me imagino Que se refiere A Tenma Respuesta Por ahora Pegaso Solamente puede ser Obtenido En la expedición De El santuario Este evento Se abre Una vez al mes Y Pegaso Se unirá A las invocaciones Avanzadas En el futuro Dependiendo De cuánta gente En el servidor Ya lo tenga O sea Mientras Poquita gente Todavía tenga A Tenma Todavía no se unirá A las invocaciones Avanzadas Y Por ahora La única forma De obtenerlo Va a ser Por medio De la expedición Del santuario ¿Te imaginas No tener Todavía a Tenma O lo que es Más Más estúpido Para la gente Que haya gente Imbécil Que lo venda Bueno muchachos Y con eso Te llegamos Al final del video Espero lo hayan Disfrutado Antes de terminar Quiero mandarle Un gran saludo A los miembros Estratega Y cabecilla Novination Por su constante Apoyo A toda esta gente Linda que aparece En pantalla Muchas gracias Por ser Miembros del canal Y por apoyar Mi contenido Si tú también Quieres Apoyar Mis videos Apoyar Lo que hago Hace clic En el botón Unirte Al lado del botón Suscribirte De antemano Te lo agradecería Infinitamente Y con eso Amigos Terminamos el video De hoy Cuídense mucho Deja like Suscríbete Eso también ayuda Al canal Cuídense Pasen una linda semana Nos vemos En la próxima Novitor Off Novitor 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 Novitor